a regalar la camiseta nacional. Escriban, los que la quieran ganar, nos dicen de quién se la quieren ganar. La camiseta del verde, escriban al superdebate.orgrafagol.com En la mesa de la polémica del debate le damos la bienvenida a don Gustavo Osorio. También perdió, el equipo iba a ascensor, del sótano ya iba en el piso 8 y volvió a perder. Aquí está don Gustavo Osorio Salazar, el comentarista de Antioquia. Aquí vos, señores. Y le doy gracias a Dios por todo. Bueno, hombre, después de la correa que repartió Luciano a diestra y siniestra, los señores del Medellín tampoco se van a escapar de la correa. Porque es increíble, es inaudito. Yo no encuentro explicación que un equipo como Independiente de Medellín, que venía en alza, gana tres partidos al hilo, gana dos clásicos que no se ganan todos los días y los señores en Cartagena llegan como de bermudas y gafas oscuras. Porque de otra forma no explica uno que a los tres minutos ya uno vaya perdiendo. Un equipo que entre concentrado a la cancha, con ganas, a los tres minutos no te pueden hacer un gol. A un equipo respetable, a un equipo que dirija Bolillo Gómez, no le pueden hacer un gol a los tres minutos. Y el segundo gol a los diez minutos. A los diez minutos me imagino que ya la gente no quería ver el partido. Porque es que a los diez minutos apenas y ya perdiendo 2-0, la gente pierde la confianza en el equipo y también se va seguramente del televisor y se pone a hacer otra cosa. Porque los señores fueron a la ciudad de Cartagena, parece que a pasear, y se olvidaron que era la gran oportunidad. Es que eso es lo que más dólido me tiene. Era la gran oportunidad de meterse entre los ocho. No era sino ganar y se metían entre los ocho. Y ahora, entonces ya me imagino que en la tabla ahora Arbelá demostrará que el equipo, si estábamos de novenos pero con los mismos puntos del octavo, ahora pasamos por allá de 10 o de 11 o 12. Porque para allá vamos. Entonces, no, no, esto sí es increíble. Si hoy hablamos mal de Nacional, de Independiente Medellín, hay que hablar igual. Así me digan que en el segundo tiempo fuimos más que el Cartagena y que estuvimos a punto de empatar. Eso a mí no me convence. No me convence porque es que uno no puede recibir 3 goles del Real Cartagena. 3 goles. De un equipo que seguramente se va para la B recibir 3 goles. No, que uno reciba 3 goles de otro equipo, de un equipo grande, pero recibirlos de este equipo que es de la B, Real Cartagena. Yo no sé, yo realmente no le he encontrado muchas explicaciones después de darle muchas vueltas a ese partido de lo que sucedió. Así que el señor Bolillo Gómez también a apretar clavijas, porque si no, el equipo vuelve a lo mismo, se contenta con haber ganado los dos clásicos y listo, volvemos a la cola. No. ¿Ya cumplieron? Exactamente. Hoy no hay debate, porque hoy estamos todos aquí realmente de acuerdo todos. No, debate sí hay. Porque es que no hay derecho a que a Medellín también pierda con Cartagena 3-2. No hay derecho, hermano. A eso tampoco hay derecho. Bueno. Pero lo de Medellín, por lo menos, a su técnico le creen, lo respaldan, lo cuidan, lo rodean. Al técnico de Nacional lo están rodeando sus jugadores. Sí lo están rodeando, señores. Bueno, Magneli, vos dijiste que sí. Será creerte. Sí. Será creerte, querido amigo. Usted decía, hay que tener fe. Pero es que la fe sin obra es muerta. Usted que gana, con que ellos tengan fe, ¿qué? Pero si en la cancha no hacen su parte, va a ser muy difícil. Los hinchas de Medellín, tenemos la camiseta de William Nález Arboleda. William Nález Arboleda. Escriban al superdebate.com porque el próximo domingo vamos a sortear. Tienen esta semana para que escriban. El próximo domingo hacemos un sorteo de todas las camisetas. En la mesa de la polémica del debate le damos la bienvenida a esta noche. Desde Mendoza, Argentina, por fin llegó, por fin, el Che García Rucó. Buenas noches, Rafa Gol. Muchas gracias, compañeros televidentes y arnautas. No me gastan mi tierra, Che. Bien, ahí están, en el mismo lugar. La tierra de Luciano es Argentina con la avenida oriental. ¿Qué? Argentina, Venezuela, Costa Rica y se me olvida de uno. Rafa, hoy fui testigo de algo realmente sorprendente porque los jugadores siempre se escudan en los códigos. ¿Qué son los códigos? Que el jugador no sea buchón, que el técnico no sea buchón, que el periodista no sea buchón. Es decir, que el periodista no diga, que el técnico no diga, que el jugador no diga. Que las cosas se mantengan en la intimidad. Esos son los famosos códigos. Más allá de entender cómo se mueve el fútbol. Y que se tiene claro que, aunque ya no lo es, es un juego de varones, uno que tiene que ser canchero para manejar la situación. Pero como nosotros no tenemos acceso a las charlas que da el técnico, y ningún técnico jamás va a dejar entrar a nadie para que escuche las charlas técnicas y tácticas que se dan antes, en el entretiempo y después de los partidos, tenemos que quedarnos con lo que vemos. Y lo que, por lo menos yo vi hoy, no creo que diste mucho de lo que opinan mis compañeros, y las miles de gargantas que furiosas bramaban en el estadio por falta de respuesta, es desidia, desinterés. Si la puedo agarrar bien, si se me va a larga, es la misma historia. Eso es desidia. Es hacer las cosas como si salen bien, y si no salen, también. Y me parece que el fútbol se juega de otro modo, porque cuando vos tenés que tener dinámica, primero tenés que tener un estado físico que te respalde, y tenés que tener la voluntad de ocupar los espacios. La voluntad de derrotar, de salirte de la marca, de ir a pelear, lo que hicieron los muchachos de Pasto. Con otra camiseta, con capaz menores ingresos, con menos nombre, con menos glamour, pero fueron a todas. Y cuando Nacional les abrió la puerta de par en par, caminando por la cornisa, intentando ir a dar algún ataque y desprotegiendo el fondo, Pasto aprovechó. Entonces, si los jugadores se molestan, uno no respeta los códigos, pero uno dice lo que vio en la cancha, que lo vio todo el mundo por televisión, y la gente que estaba en el estadio. Así que no estamos tocando secretos, muchachos, no estamos rompiendo códigos. ¿Pero qué viste de Nacional? Es que no has dicho qué viste. Desidia, desinterés, pocas ganas de ocupar los espacios, poca voluntad para ir a pelear las pelotas, entregas erráticas que no se condicen con un profesional. Es que si los tipos me laburan 12 horas en otro lado, y se dedican al fútbol como un hobby, admito ciertas falencias. Pero son jugadores profesionales. Entonces, yo lo que vi es desidia, desinterés. Nosotros no estamos desembarañando lo que pasa en el interior del equipo y elucubrando, estamos diciendo lo que vimos hoy. Hoy vimos un equipo sin ganas, sin voluntad. Así de sencillo. Y pasando al equipo de Medellín con mucho respeto, yo sé que Hernán Darío trata de ser coherente, y de hecho lo es, poniendo el mismo sistema que venía manejando en la selección, en Medellín, pero no tenés a Carlos Sánchez en Medellín, Bolillo. Entonces, me parece que ese uno, que nunca termina de marcar, que nunca termina de ser ese volante fuerte, como lo ves Carlos Sánchez, y tampoco tenés a Guarín, y tampoco tenés a Aguilar, ni a Bolívar. Entonces, me parece que sería hora de ver si se puede cambiar, se puede poblar un poquito más antes de la defensa, porque cuando pasan a ese uno, queda la defensa desnuda. Lo mismo que le sucede a Nacional. El problema de Nacional nace en el medio, que no es operativo para marcar, ni operativo para ir a construir. ¿Cuánta falta que hace John Maloy? Y un mensaje para Sebastián Pérez. Hermano, no te hagas expulsar más. Ahí tenés el caldo de cultivo para jugar hasta que te canses. No te hagas expulsar más. Bueno, muy bien. Para los hinchas del Envigado Fútbol Club, vamos a estar sorteando dentro de ocho de ellas la camiseta del Envigado Fútbol Club. Escriban al superdebate. RafaGol.com Pero eso será para el próximo domingo. Muy bien. Y también vamos a estar haciendo entrega de otra camiseta que es muy importante. Para que ustedes se preparen, el próximo domingo vamos a hacer el sorteo de todas las camisetas. Tienen esta semana para escribir. Esta semana, el otro domingo tendremos programa, sin ningún problema, porque dentro de los ocho días hay fútbol también. Le toca al Medellín jugar de local acá contra el Deportivo Cali. Así que dentro de ocho días estaremos acá, si Dios lo permite. Pero vamos a entregar la camiseta de las Águilas. La camiseta del Itagüí. Para los que escriban, al superdebate.com El otro domingo entregamos la camiseta de las Águilas Doradas. Escriban, tienen tiempo. Esta semana, el superdebate.com En la mesa de la polémica del debate, le damos la bienvenida a esta hora a don Augusto Velosa, el cirujano del comentario. Hola, don Rafa Col, compañeros televidentes, ¿qué tal? Muy buenas noches. Nacional esperaba frenar en seco el registro de cinco partidos sin ganar cuatro derrotas, una victoria, un empate. No pudo. Hoy Nacional no pudo combinar esas tres G, de ganar, gustar y golear, combinó fue las tres D. Desastre, decepción, dudas que hizo el conjunto Atlético Nacional. Pero a ellos se les suma la falta de actitud. Yo en otros partidos, al contrario, que cuando, por ejemplo, Nacional perdía durante un mes consecutivamente, por ahí mis compañeros decían la falta de actitud de Nacional. Yo contrario decía, no, Nacional tenía actitud Nacional, la sudaba en esos partidos. El problema era la definición. Pero hoy, igual que en el partido primero contra Itagüí cuando perdieron, hoy también igualito la falta de actitud de Atlético Nacional. Esa falta de profesionalismo de la mayoría de los jugadores. Hoy mis compañeros están diciendo, no se salva uno. Yo por ahí Murillo medio se salva en dos cabezazos ofensivos que más o menos cumplían. Y sobre, bueno, y hasta el micrófono le decía a mis compañeros que en la mañana la organización Ardila Lune cuando vea el periódico y diga, caramba, nosotros aparecemos hoy de 12 o 14 Atlético Nacional con 15 mil millones de pesos que invertimos al conjunto verde. Vamos a ver quién va ocupando primero y segundo lugar. Tolima, Ney, Ebuila, primero, segundo Tolima. Si cada uno de esos equipos, si cada uno de esos invertiría 100, 150 millones de pesos para este semestre y nosotros 15 mil millones. es el tema de la reflexión inversión versus resultado que eso es lo que va a colocar mañana un poquito preocupado a la junta de la organización Ardila Lune. Y por el lado del Medellín no ha ganado un solo partido este año de Vida ante Rafa, compañeros y televidentes. Tres derrotas, un empate y como decía Tau, empezó dormido el equipo, a los 10 minutos ya perdidos a cero, luego a los minutos 16 se le lesiona a Miguel Julio Rosete, finalizando el primer tiempo se expulsa a Tipton, tiene que arrastrar todo ese segundo tiempo con 10 hombres de Medellín, luego se lesiona a Trelles, fue el desastre en ese tema, también el bolillo que perdió ante Iván Emerac no tuvo suerte con algunos casos específicos del rojo de la capital de la montaña mi estimado Rafa. Una aclaración cirujana, Medellín ganó de visitante a nacional. Tenemos la camiseta del Santa Fe, vamos a estar... ¿Ya cumplió? Ahí está la camiseta del Santa Fe para que esquivan la próxima semana, la vamos a entregar. Escriban el superdebotearrorrafagol.com y también vamos a estar sorteando una camiseta que hemos venido promocionando estos días, muy bonita por cierto y que cantidad de gente la quiere ganar, hay mucha gente que quiere ganar la camiseta de Francisco Peñuela, el árbitro, además es una camiseta muy linda, la gente que le gusta coleccionar y quiere tener la camiseta del árbitro, FIFA, Francisco Peñuela, una camiseta muy bonita, tienen esta semana. Y muy fina. Muy fina, claro, es una camiseta que queremos entregarle y agradecemos al árbitro Peñuela por habernos la obsequiado para entregarla a los televidentes. ¿Cuándo va a arribar la Dimer Machado para yo apuntar? A ver, aquí está la camiseta para que escriban, la camiseta de Francisco Peñuela, el superdebate arrobarrapagol.com o la de Wilmer Roldán. No, eso me parece muy sarcástico, señor González, con eso, sí. No, yo quiero, yo quiero dar una camiseta de eso, señor González. Lo que pasa es que usted no puede participar. Si usted con mucho gusto, yo hablo con el árbitro, yo creo que la manden autografía a usted, no participa. Bueno, me encantaría una de los tres. Le damos la bienvenida a El Gitano, el sabor gitano, buenas noches. Buenas noches, mi querido Rafi, buenas noches para todos los amigos televidentes. Yo no puedo acompañar a mis compañeros por el snit, 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 que están, que han traído esta noche aquí ante cámaras. Vergonzoso lo nacional, claro que es vergonzoso, pero más vergonzoso aún cuando vemos que el equipo rimbombante Atlético Nacional es dominado por un equipo que no tiene las características del supremo del fútbol colombiano. ¿Cómo es Atlético Nacional? Un equipito que les manejó una táctica en el terreno de juego de asfixia. Marcación hombre a hombre anticipo cuando le metía la pelota que hizo ver vergonzoso Atlético Nacional. Cinco minutos de juego, ocho pases y todos malos. Pero no era que estaban los pases malos, era que los muchachos se le anticipaban y siempre les quitaban la pelota porque los señores de Nacional estaban parados. Estaban parados. Esa es simplemente la explicación que yo le encuentro a esto. Entonces, me toca felicitar al señor técnico del Deportivo Pasto y a esos muchachos que con sacrificio supieron plantear un juego de bloqueo al medio campo. Acabaron con el medio campo de Nacional y Nacional se vino abajo y no fueron capaces nada. A tal punto que en un saque de banda no había quien recibiera la pelota porque estaban anticipados. Y eso no se dieron cuenta los señores en el terreno de juego ni el técnico para pegarles un gritico a ver que se pellizcaran. Ese es el Atlético Nacional de los cientos de miles de millones de pesos. Pero yo digo, ¿qué le va a importar tanto a la organización Ardila Lule 15 mil millones de pesos? ¿Cuántos cientos de millones de litros de gaseosa se venden diariamente en Colombia? Eso es como quitarle un pelo a un gato diría yo acá. Vergonzoso sí es. Repito que todavía a estas alturas los archivillonarios jugadores de Atlético Nacional no tengan vergüenza de sí mismos. Eso es más preocupante que estén tratando de sacar a su técnico que no respeten la voluntad de la inversión de los directivos del equipo, de los dueños del equipo y que estén jugando con ellos mismos con su vergüenza. Eso sí que es lastimoso. Bueno, y estamos a nombre de la bebida Guarapasso, Guarapasso, nuevo Guarapasso bebida de panela con delicioso sabor a limón, Guarapasso.